En este vídeo te voy a enseñar cómo preparar unos scones caseros, sencillos y deliciosos. Estos panecillos ingleses de color dorado y de textura suave son el maridaje perfecto para el té. Los scones originales son elaborados en base a harina de trigo y mantequilla y pueden ser dulces o salados. También es muy común que contengan arándanos, pasas o dátiles. Se acostumbra verlos en forma redonda o triangular, pero también los hay de forma cuadrada. Suelen servirse con mermelada de frutos rojos. Hoy aprenderás cómo prepararlos con ingredientes saludables que te llenen de energía y cuiden tu figura. Te doy la bienvenida a mi canal. Soy Katia Brambila, experta en hacer postres saludables sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos. Si aún no te suscribes al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. ¡Comenzamos! Si quieres seguir aprendiendo las mejores recetas, conocer cómo hacer de cualquier postre uno saludable y por qué debemos eliminar el azúcar refinada, las harinas y los lácteos de nuestra dieta, te invito a que te registres a mis cursos gratuitos, haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción del video, en el que te mostraré cómo eliminar esa sensación de pesadez, de malestar, de eso que sientes cuando comes un postre tradicional lleno de azúcar. Para comenzar, vamos a poner primero todos los polvos. En este caso es la harina de coco. Después voy a agregar la harina de almendras. Al final te voy a dejar el video de cómo puedes hacer la harina de almendras y también en la descripción de este video. Y aquí voy a agregar el polvo para hornear. Es muy importante que sea polvo para hornear sin aluminio. Revisa siempre las etiquetas de los ingredientes que estás utilizando. Y también voy a agregar un poquito de sal. Ahora, siempre es importante poner un toquecito de sal porque la sal nos ayuda a que los sabores se potencialicen. ¿Y qué va a pasar? Que ya no vamos a necesitar poner tanto endulzante porque ya estamos poniéndole ese poquito de sal. Entonces eso hace la combinación perfecta. Ahora también voy a agregar un poquito de goma de chantana. Te dejo en la descripción de este video que es la goma de chantana. Y esta nos ayuda a sustituir el efecto del gluten. ¿Qué pasa cuando estamos usando trigo? Bueno, el trigo tiene esta proteína que se llama gluten que nos ayuda a crear esa elasticidad en las masas. Y este ingrediente es lo que podemos utilizar para sustituir ese efecto y que no se desmoronen muy fácilmente lo que estamos preparando. Sin embargo, lo puedes omitir y te van a quedar unos scones deliciosos. Esta combinación de harinas hace que no se desmoronen con facilidad. Así que esta parte es totalmente opcional. Una vez que ya tengo esto, pues simplemente voy a integrar todas las harinas y los polvos. Y después, en este otro recipiente, voy a poner todos los líquidos. El jugo de naranja. Los huevos. Si quieres hacer estos scones veganos, te voy a dejar en la descripción del video la sustitución. Y ahora estoy agregando miel de maple. Tiene que ser miel de maple natural porque luego encuentras en el supermercado miel, que es una imitación. Y cuando te pones a leer los ingredientes, te das cuenta que no tiene nada que ver con la miel de maple o jarabe de arce, según como lo encuentres en el lugar en donde tú vives. Ahora estoy agregando aceite de coco. Puedes sustituirlo también por aceite de olivo, aceite de aguacate. Es una buena opción. Te voy a dejar en la descripción del video también las sustituciones que puedes hacer. Y estoy agregando ralladura de naranja. ¿Cómo vas a poner la ralladura? Bueno, aquí es importante que cuando la estás raspando, no vayas a llegar a la parte blanca. Porque si llegas a la parte blanca, entonces eso va a amargar el postre o la preparación que estés haciendo. Entonces solo queremos esta partecita de la cáscara para que nos dé ese toque delicioso a naranja. Siempre busca extracto natural de vainilla porque también encuentras muchas imitaciones que te dicen que es un saborizante. Entonces normalmente en los ingredientes vas a encontrar que tiene alcohol y extracto natural de vainilla o vainilla. Eso es lo único que necesitas. Finalmente el alcohol se va a evaporar en el momento en que empiezas a hornear. Una vez que tengo los líquidos, simplemente voy a revolver. Los arándanos o blueberries los estoy poniendo naturales, pero también los puedes utilizar congelados. Lo único que va a pasar es que vas a notar que van a soltar un poco de líquido y puede ser que sientas como si esté un poco más húmedo alrededor de estos arándanos. Entonces una vez que ya tengo esto, lo voy a integrar todo. Una vez que está perfectamente integrado, mira qué bonita queda la mezcla. Lo único que voy a hacer es, una vez que está integrado, pues simplemente lo voy a poner aquí en esta bandeja y voy a hacer un círculo. Lo voy a meter a refrigerar. Si tienes muchas fresas, frambuesas, arándanos, moras, blueberries y los quieres congelar, te recomiendo que los pongas primero en una charola, los extiendas, los metas al congelador, pero así de esta manera extendida. Y una vez congelados, los puedes guardar en una bolsa especial para la nevera o el congelador. Una vez que ya estuvo un poco en el congelador, pues ahora sí, lo voy a dividir. Y voy a sacar de aquí seis deliciosos scones. Ahora sí, ahora que si tú los quieres redondos, bueno, lo único que tienes que hacer es utilizar un aro de esta manera y hacerlo. Entonces eso va a ser lo único que tendrías que hacer para que quede redondito. Este ya lo voy a poner aquí. Y bueno, los demás simplemente voy a quitar esta parte de aquí. Y los demás, pues los voy a poner por acá. Estos realmente no se van a esponjar, entonces... Pues los podemos poner más o menos juntos. Ahora sí, lo llevamos al horno. Ya salieron del horno y huelen riquísimo. Están deliciosos. Bueno, ahora los dejé reposar diez minutos aproximadamente. Y ahora lo que voy a hacer es levantarlos y ponerlos en una rejilla. Esto lo hago porque si no, va a empezar a generar un contraste del ambiente con el tapete de silicón que le puse. Y eso va a empezar a generar condensación y va a humedecerse el scone. Y pues no queremos que suceda eso. Listo, ya quedaron deliciosos. Este no es un panecillo que sea esponjoso. Por las grietas no te preocupes. Eso es porque como estamos utilizando harina de coco, pues eso hace que se absorba el líquido de la mezcla. Y entonces se generan estas grietas. Pues la verdad es que por dentro están suaves y tienen un sabor delicioso. Así que te invito a que los hagas. Y si te ha gustado el video de hoy, agradecería mucho si le das al botón de me gusta para apoyar al canal. Y que te suscribas activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Cuéntame en los comentarios cuál es tu postre favorito. Ya llegamos a los 100 mil suscriptores. Este reconocimiento también es tuyo. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, es momento de hacerlo ahora. Nos vemos en un próximo video.